Con la demolición total del pabellón de carnes, avanza la primera fase del proyecto de construcción de la nueva plaza de mercado que tendrá la ciudad de Cartago, proyecto gestionado ante el gobierno nacional y que demanda una inversión de más de 10 mil millones de pesos. En este momento se terminó la demolición del pabellón de carnes. Esta es la primera etapa que es la demolición tanto del pabellón como de su cimentación. A partir de esta semana ya iniciamos la excavación para la nueva cimentación y la construcción del nuevo edificio que va a quedar aquí. La segunda fase del proyecto será la demolición del pabellón de frutas y verduras, lo cual se hará una vez los comerciantes queden instalados en su sitio provisional en la calle 20 con carrera tercera. La segunda fase se va a demoler el edificio de verduras para construir el nuevo edificio que va a quedar en esa zona. Esto se hará dentro de los 18 meses que dura este proyecto y que va a embellecer mucho más nuestra ciudad y le va a facilitar a los cartagüeños tener una galería mucho más digna y mucho más agradable para la visita de todos nosotros los cartagüeños y de todos nuestros visitantes. Precisamente y dando cumplimiento a los acuerdos pactados con los comerciantes, la Administración Municipal procedió a efectuar una limpieza al sitio donde de manera temporal están ejerciendo sus actividades los comerciantes de carne. Es entender que no es solo la reubicación sino el acompañamiento permanente a ellos en este nuevo lugar para que lógicamente no vean afectados sus ingresos. Hoy vamos a hacer una jornada de limpieza y embellecimiento de la fachada del edificio donde están ubicados ellos temporalmente y aprovechamos esta oportunidad para hacer un llamado a la comunidad cartagüeña que visite este sitio, compre sus productos a comerciantes cartagüeños y a personas que toda la vida han venido trabajando en este sector de los cárnicos.